¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Que lo pasen bien! ¡Gracias! 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 Un chico de la calle, camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar al nadie Voy, corto con cadenas, estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena Pero pierdo el control, llego a casa y escucho su voz, siempre la misma canción ¡Gracias! 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 ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estoy dando un rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer? Cuando hay un día que me apriete ¿Qué vas a hacer? Estoy dando un desgaste Cuando se 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 desgaste Volcame a pot台 ¡Suscríbete al canal!